El test de Grouch advierte que, pasado los 25 años, las personas deberían orientar sus vidas hacia un destino definitivo. Caso contrario, el sujeto sufre alteraciones psicológicas que lo llevan a sentirse incómodo en cualquier sitio. Grouch llama a este mal síndrome del visitante inoportuno y aún no existe tratamiento eficaz que lo neutralice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! dejarme algo, solo vas a volarme, solo vas a volarme. Pronto, pronto, pronto voy a ver tu cara cuando muera, voy a cansarte, pero ahora siento, te siento en el vértice del techo, acá zapato y digo, que venís a hacer aquí, que venís a llevarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!